hola a todos, bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a atacar el nether primero aquí nos vamos a poner a una espada de netheryne vamos a coger un arco flechas una armadura para ir bien protegidos de que no podamos morir bueno, que se morir, mira, morir bueno, este y esto, a ver, aquí le pongo la armadura y hoy día vamos a atacar el netheryne y si podemos encontrar la base y así, y ahí hacer experimentos y de mejor primero a ver, aquí me pongo y ya estoy bien equipado ajá, miren, ahí ya con la armadura bien checa la armadura, bueno entonces, ahora sí ahora sí no, vamos a ir al netheryne y espero que se encuentren muy bien espero que el video reciba mucho apoyo déjenle un like si pueden, bueno, oye, sí pueden este, y nada más que decir eh, una vez primero aquí hay un zombie a ver aquí hay muchos zombies no sé, es lo que pasa otro zombie bueno ahora tenemos que ponernos en el modo normal porque estamos en el modo creativo a ver toma 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 so eso sobre en este modo que había muchas de estas cosas de coger conmigo 2 monzanitas estas cogeré, unos pollo, unos pollo, 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 y unos corderos, y 2 monzanitos también. Y aquí en un lugar donde no hay muchos hongos, no hay muchos hongos. Y ahora si, aquí estamos, otra por la game, eh, super bien, si hay gente. Y ponemos, ya, ahora si, ya está. No, 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 no. Cordero, 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 comer, cordero. A ver, ¿cómo me ha puesto? Ahora tenemos que atacar. Por cierto, ayer, no hay gente. Cuidado, eh, eh, eh. ¡Corre! 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 ¿Dónde está? ¡Eh! 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 ¡Morí! ¡Morí! ¡No! Esta no podía morir. Otra acaba de morir. Ah, vamos a ponernos tres vidas. Si morimos en estas tres vidas, ya. Este, déjenme un ratito que voy a reorganizarme. ¿Se ve? Y bueno, aquí seguimos. Eh, ya me he hecho invisible. Tengo una poción para la invisibilidad. También tengo una para... De velocidad, por si acaso nos persiguen los pinglings. Y una poción de fuerza para atacarlos. Entonces, a ver. Aquí... Aquí me hago así. A ver, me tomo la poción. A ver, me tomo la poción de velocidad. Me tomo torna de fuerza. Ya. A ver. La fuerza voy a tomar. A ver, veamos. Eh, no me pueden ver. Ah, no, sí me pueden ver. ¿Qué es eso? Me pueden ver. Me pueden ver. Ah, sí me pueden ver. Eh, no, no, no. Me pueden ver por la madura. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, aquí, aquí tengo que meter. Tengo que sacarme gente de los maduros. Miren, se ve como que no. Uy, la hueá, así, miren. Ay. Y si me pongo así. A ver, aquí pongo. Me veo como una. Así me saco de eso. Entonces, eh. Voy para acá. Entonces, me ve la espada. Mmm. ¿Me ven? No me ven. Toma, toma, toma. Si me ven si les pego. Toma, toma. Ahí no me vieron. Ahí sí. Toma. Toma. A ver, me falta tomarme la poción de velocidad. A ver, poción de velocidad. Ya. Ahora sí, más rápido. Y también la. La super manzana. Bueno, ahora sí. Comencemos. Ta, 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 ta. Es la parte y la delantera. Miren, ahí no ven. Tengo una falsicia. Eh, que me acaban de ver, eh. Eh, eh. Eh, gente. Hay que correr. Eh, eh. No me veo. Me veo como nadie. A ver, tomen. Oh, oh. ¿Qué te pasa? Cálmate. Cálmate. Ahora sí, a la pelea. Eh, no. No, no, no. Me, 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 me. Eh. Me quedo. Un corazón en medio. Que no me vea, que no me vea. Que no me vea. Que no me vea. Tengo. Ya. Mira, me vieron, ma. Bueno. Me acaban de ver. Bueno. Y entonces así terminaba. Se me quita todo. Ajá. Ahí sí me puedo ver. Bueno, entonces así terminaría el video. Si les ha gustado pueden dejar un like y suscribirse. Chao. Y bueno, aquí seguimos. Eh, ya me cambié. Ahora tengo una armadura de diamante. Eh, eh. Tuve que recuperar, miren. Ya tengo la espada de diamante. Y también tengo unas manzanas doradas. Ahorita me comeré, miren. Y unos corazones. Y tenemos como protección para fuego y algunas cosas así. Y tenemos siete manzanas ahorita. Y trataremos de sobrevivir contra estos pingulins. A ver, primero comenzaremos. A ver. A ver. A ver. Y aquí. A ver, también tengo un arco. Mejor. A ver. Toma. 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 Pero es que bajan aquí en un desperdicio de flechas. Mejor es ir a atacar cuerpo a cuerpo, pero es un poco difícil. Eh, y sobre todo si hay muchos. Eh, eh. No, no, eh. Caí, 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 caí. Gente, gente, gente. Caí, 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 caí. Eh, no, no, no. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Tengo que irme, tengo que irme. No, no, no. Esto no es seguro. Eh. Eh. A ver si puedo pasar acá. Tengo protección contra esto. Oh. Acá hay algo. No me siguen. Ay, me siguen. Gente, gente, que me siguen, que me siguen, que me siguen, que me siguen. Espera, se suscriban, gente. A ver. Mira todo lo que hago. A ver, a ver. Ahí. ¿Qué está diciendo? Eh, eh. Sale, fuera, fuera, cerdo. No, no, no. Aquí tampoco estoy seguro. Eh. Ay, no, volví a la vida. Come, come, come. Come, come. No, manzanora. Come, 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 come. Eh. No, voy a morir. No. No, no, no. Yo pensaba que la mamá la iba a aguantar, pero no la aguanto. A ver, última vida, última vida, gente. Última vida. Ahora vemos si con esta última oportunidad logramos bienfuer, pues. A ver, déjenme que ahorita me cambio. Fue det